Buenas señores, ¿qué tal está Dios y Brok? Hoy estamos en un vídeo bastante especial Bastante extraño, Zen, ¿qué pasa caballero? Pues la verdad, estoy aquí un poco con miedo Porque me has dicho, ¿eh? Te he preparado una cosita y no sé exactamente Qué esperar de tu persona, la verdad Bueno, pues yo le voy a comentar A usted un par de cositas muy ricas ¿Vale? Lo primero, espero que dejéis un buen like Una suscripción, porque me he gastado una pasta en este regalo Eeeh Y he decidido hacer un regalo a mi colega Zen ¿Qué pasta exactamente? ¿Qué pasta exactamente? ¿Se puede decir la cantidad? Más de 20 paus ¿Y menos de 30? Y menos de 40 paus Vale, 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 perfecto Y es un regalo para mí, es una cosa para mí Es un regalo realmente para los dos Es algo simbólico, muy bonito Oh, simbólico, me gustan las simbologías ¿Vale? Yo lo sé, yo sé que tenés muy simbólico Entonces, una vez Hace poquito estábamos haciendo un streaming ¿Vale? Yo le mando a usted Una cosa de correo que no puede ver No puedo verla, no he entrado al correo Yo acabo de mandarte una cosa al correo ¿Vale? Ok Y... Y bueno, la miratura verá una caja sorpresa Que no hay absolutamente nada que ver con la caja Perfecto Perfecto, entonces Una vez estábamos haciendo un streaming En el que el streaming era completamente de chill Y tú te pasaste a mi streaming Y empezamos a debatir unas cuantas cosas ¿Verdad? Eh... ¿Se refiere a usted el streaming En el que estaba yo Laburando? ¿Sí? Y mientras estaba laburando Por supuesto Si mi jefe está viendo esto No estaba conectado con el móvil Bajo ningún concepto ¿Es eso? Perfecto Me parece que es exactamente eso Vale, vale Entonces estábamos haciendo un streaming en Twitch Y estábamos haciendo los test estos de preguntas ¿De qué prefieres? ¿Pokémon en la vida real? ¿O tú vivir en el mundo de los Pokémon? Pero sin poder tener un equipo E irte a la aventura Ajá Nosotros llegamos a la conclusión De que era mejor tener Un equipo Pokémon en la vida real Pero... Pensamos en... ¿En qué Pokémon tendríamos? Sí, sí Lo pensaba Lo pensaba Y lo debatimos bastante Lo debatimos bastante Estuvimos Estuvimos como una hora y pico Y llegamos a la conclusión Que lo mejor que podíamos hacer Era obtener 6 Pokémon Para robar y atracar bancos Sí, la verdad es que sí Teníamos un alacazón Para teletransportarnos Un Meowth Al que pegarle 4 guantazos Que nos vaya soltando pasta Luego teníamos un Swamper Que era la lancha Que nos iba... Nos iba a ayudar a escapar Ludicolo Que para que nos anime la fiesta Cuando seamos ricos en Puerto Rico Ajá Y el último era Dito Dito es para otras cosas Efectivamente También teníamos un Starator Por si teníamos que escapar Por el aire Es verdad Y aparte Cada Pokémon Tenía unas subfunciones Por ejemplo Dito se puede transformar En la persona que quisiésemos Para los momentos de soledad En el que tengamos que... Para charlar Para charlar Y conversar Y que nos sentamos solos Ahí en nuestro palacio Sí, sí, sí Sí, sí Como íbamos a cometer delitos El Alakazán Iba a protegernos de la policía Porque la policía Nos iba a disparar Y Alakazán Puede crear protecciones Con sus full cucharas Y defendernos Exacto Hay cositas Realmente había cositas ¿Verdad? Sí, sí, sí Nos sacamos una buena conclusión De eso Y nos queda un equipo Bastante guapo Para la vida real Vale Pues caballero Creo que ha llegado El momento El momento De entregarle a usted El regalo Ajá Que tanto Que tanto Bueno, tanto no Porque yo no lo he hecho Pero que le he pedido Para usted Regalo Vale Cuidado que hay un atraco PNG Ten cuidado Hay un atraco Full PNG ¡Oh, qué místico es! ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Increíble! ¡Increíble! ¡No, tío! ¡No, no! ¡Es espectacular! ¡Mira cómo la estoy agarrando! ¡Mira cómo estoy agarrando al Ditto! ¡Bien! ¡Qué loco, Ditto! Chavales Le he encargado aquí a un Raika Que, bueno, ha hecho un montón De ilustraciones muy guapas Para el canal Y también para cositas De Triloke y eso Una ilustración En el que salíamos Zen y yo Robando un banco Y escapando de la policía Con todos los Pokémon Que forman nuestra banda ¡Es increíble! Es el mejor dibujo Que he visto en mi vida Tenemos al Ditto Que está transformada en mujer Por una extraña razón Que no podemos comentar aquí Para no demotizar el vídeo Tenemos al Ludicolo Bastante aturdido La verdad Tenemos la bolsa Del atraquito recién robado Y tenemos al Miao También bastante aturdido Después de haberle Pegado un par de hostias Y nosotros Robando encima del Swamp Perseguido por dos Full nacionales Cosiéndonos a tiros Y nuestro Lacazán Protegiéndonos De loco Lo nacional Hostia Pues la verdad es que Creo que hace Perfecta justicia A lo que necesitamos En la vida real La verdad Dinero Un Ditto Y escapar de la policía ¿Qué o qué? A mí A mí sinceramente Él me hacía Yo qué sé Pues me ocurrió En ese momento De decir Es una tontería Porque es una conversación Muy absurda Pero me hizo mucha ilusión Encargar esto Y creo que ha quedado guay Ha quedado guay Así que Dije Pues vamos a encargarle Pago yo la comisión Sin que él sepa nada Y Pues la verdad es que Me mandó un montón de Vocetitos De cómo iba quedando Y tal Y dije yo De locos Es increíble Escúchame Te la voy a devolver Te la voy a devolver El regalo místico Sí Escúchame Esto va directo Para fondo de pantalla De mi móvil Directo También te digo Que Que pido perdón Aquí a Keorraka Porque tuve que Mandarle una lista De Pokémon Y su uso Y la verdad es que Cuando la mujer Pues leyó La ilustración Y la comisión Dijo ¿Necesitáis ayuda? ¿Queréis hablar de algo? ¿Necesitáis Necesitáis De locos Y los helicópteros Persiguiendo En el de fondo Hombre Que hemos robado Un banco Hemos robado Un banco Mírate que yo llevo Una bolsa con dinero Pero no estoy mirando Precisamente La bolsa No es la bolsa Detalle Es Detalle Detalle En mi móvil Quiere mucho Por cierto ¿Eh? Perfecto Sí, sí, sí Ay, qué rico Vamos full de Puerto Rico Nos vamos a Puerto Rico Directos a Puerto Rico Con el nada rápido Bueno, bueno Espectacular Pues nada chavales Hasta aquí el vídeo Realmente es un vídeo De dándole un regalo A Zen Pero volaba Contar Por qué está la ilustración Y volaba también Contar Qué haríamos nosotros Si tuviésemos Pokémon reales Pues nosotros Robaríamos pantos Con una banda Muy estructurada Exacto Que también De estas charlas Y tan absurdas Las hacemos muchas veces En Twitch Que podéis seguirnos ambos En Twitch Que lo tenéis en la descripción Oscar Acuérdate de ponerlo en la descripción Sí, no En la descripción Y aparte Aparte también Estamos haciendo Muchos de cositas Por ejemplo Ahora estamos jugando Por la cara A Pokémon Pinball No sé por qué Pero lo ha dado A Zen Por jugar Pokémon Pinball Y curiosamente Es el puto 15 del mundo No sé qué está pasando No sé qué está pasando La simulación Es la simulación La simulación Así que nada chavales Ya sabéis Que esto salió en Twitch Y bueno Salió un meme Por ahí Y tal y cual Así que decidimos Darle caña por aquí Bueno Si te fijas en el detalle Vamos con el informe Del Team Rocket Full de mango Sí Lo habéis visto Lo habéis visto Ojo Ojo El Team Rocket Interesante El detallito del Team Rocket Me gusta Sí Porque también hay Una tercera cosita Que no podemos mencionar Pero el Team Rocket ¿Veis? Pinceladas El Team Rocket Quizás El Team Rocket Buenísimo Y el Starbaptor ahí De fondo también Es que es mega místico El dibujo Es que está místico Es que es mega místico Lo tiene todo Es perfecto Creo que no existe Un dibujo más perfecto Te lo juro Salimos en el dibujo El Team Rocket Hiper maligno Está así rezando Y tal Y este dibujo es increíble Es que va directo Para el fondo de Whatsapp Va directo para el fondo De Whatsapp Me lo voy a pasar ahora mismo Me lo voy a pasar ahora mismo Así que nada chavales Espero que haya gustado este video Espero que te haya gustado La ilustración maligna De Locos El próximo día Vamos a debatir Sobre cuáles son los Pokémon Que podríamos llevarnos de fiesta Prepárate Perfecto Perfecto Kiorraka Me he calentado el lápiz Así que nada Gracias a Kiorraka Por su enorme talento Que ha sido un dibujazo de locos Ha sido increíble Y nos vemos pronto Vale chavales Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!